Hola, chicos de YouTube, ¿están de aquí? Déjame cantar, muchachos, que estamos lavando ya. ¿No es un sonido? Porque, pues yo pongo la música, no, no, no. Esto se va a grabar, pues ¿qué habla? Basta subir a meditarlo a ver, no sé si no. ¿Y tú puedes jugar? Vamos a ir. Ajá, voy a hacer que te haga. 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 la importancia para la aula, nunca hablará. No está el gozo grande. Somos un virgo. Somos... Yo mamá. Pues mira por aquí también. No, aquí así. Ay, no, te cae, te cae, te cae. Pero yo mamá subí un poco. Mira. Oh, si, no, no. No, no te caes. No te caes, no te caes. No, no te caes, no te caes. No, no, no te caes. Ah, te caes. Si te ponías tú bien ahí, si no vas a llevar a la bandera. Aquí nadie te mata. ¿Cómo me caes? No, no te caes. Ya te apuntó todo el galerán. Eso es lo único problema de eso. Ah, te preocupé. No me preocupes. No me preocupes. Más información www.más.org 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 www.más.org Más información www.más.org www.más.org Más información www.más.org 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 www.más.org